Bueno, para el mes de mayo tuvimos unos 315 eventos sísmicos, lo cual es normal en nuestra región. Esto representó un 37% de aumento comparado con abril, que tuvimos más o menos unos 230 eventos. Lo que sí es importante para este mes de mayo es que tuvimos tres eventos sentidos, de los cuales uno fue un 5.8 en el área entre Puerto Rico y la República Dominicana por el Cañón de Mona. Y este evento es importante porque simboliza, ¿verdad?, lo que significa es un aumento en la liberación de energía. Nosotros podemos tener un evento mayor de 5 en la región de Puerto Rico, podríamos tener 2 o 3 al año. Y ya este año llevamos un 6.0 el 13 de enero y este evento que ocurrió ahora en mayo, a finales de mayo, así que es una buena liberación de energía para el año, pero aún así, ¿verdad?, la gente tiene que estar bien alerta porque siempre puede estar ocurriendo un temblor mayor en nuestra región. ¿Cuántos temblores se registraron en el mes de mayo, me dijo? 315 eventos. ¿Y eso es catalogado como algo normal? Sí, hasta ahora es algo normal. También pudimos ver que hubo dos pequeños enjambres en la zona de los 19 grados norte, al norte de Puerto Rico, pero también es normal dentro de lo que es nuestra región. ¿Y cuando hablamos de una actividad anormal, de cuánta cantidad estamos hablando? Estaríamos hablando, como vimos en enero, que tuvimos unas 600 réplicas para el temblor de 6.4. Pero, pues, aunque es normal que un evento 6.4 pueda generar tal cantidad de réplicas, pero para nuestra región, un mes, lo que nosotros consideramos normal son de 100 temblores a 400 temblores. O sea, que el mes de enero, por ejemplo, fue uno que se fue muy por encima de la sismicidad considerada normal, pero sabemos por qué. La razón es que hubo un evento mayor. ¿Y el hecho de que apenas no hemos llegado a la mitad del año y ya se ha registrado el segundo temblor que se ha sentido en toda la isla, ¿no significa que este año sería también más activo que otros? No, no significaría, ¿verdad?, mayor actividad en la región, pero sí que vamos a tener una posible mayor liberación de energía a nivel de la energía sísmica de las fallas geológicas. Pero hay que tener cuidado también con este concepto, ¿verdad?, porque no podríamos afirmar que ya toda la energía ha sido liberada, sino que hemos tenido mayor liberación en diferentes fallas y eso no quita lo que siempre estamos repitiendo de que un evento grande puede ocurrir en cualquier momento en Puerto Rico y que hay que estar preparado para eso.